¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están hoy? Hoy estoy más que feliz porque estoy celebrando doble cumpleaños So, hoy es mi cumpleaños, chicos. Gracias, gracias. Bueno, me parece que estoy 20 ahora. Me he ido desde hace mucho tiempo. Bueno, les quiero decir que hoy estoy también celebrando este gran producto de Growth Collaborative. Son una compañía súper, súper buena. Yo la he usado en diferentes ocasiones y ahora recibí una caja llena de cosas. Van a ser muy esenciales en el hogar y para ustedes también pueden ser muy esenciales. So, this thing that I'm doing here is from Growth Collaborative. They are a great company and I love them, I love them. Este producto le va a hacer la vida más, más fácil. Así que les voy a mostrar los diferentes productos que tenemos acá y le voy a dejar también un link aquí en la caja de descripción que le va a dar 10 dólares de descuento para cuando ordenen con mi código. Ok, así que si viven en Estados Unidos, no sé si tengo que chequear si esto también manda a otra parte, pero creo que en Estados Unidos. Eh, así que le voy a dejar ese código para que ustedes ordenen las cosas que tienen que ordenar. Bueno, aquí miramos todos los productos que tienen ellos. Ellos tienen muchísimas cosas más. Esto, como les digo, es algo que tiene químicas y es bueno así para limpiar con niños o personas que sufren de alergia, como ya les he dicho antes. Así que les voy a mostrar uno a uno que son estos productos. Este es un jabón de lavar manos, it's a hand soap, esta toallita también, there's little towels, and like I say, they have different things that you can choose from. Yo escogí estas toallitas y estas esponjas, this is the sponges, they are really, really good for cleaning. I've been using it for a while y son muy buenas para limpiar todo naturales y son suaves, no le van a dañar sus platos ni sus ollas. Así que vamos a seguir con el, este jabón es el de lavar ropa. Es concentrado, this is the laundry detergent and it's concentrated, you only use very, very little. Le va a ahorrar espacio, más usted está lavando con algo saludable, algo bueno para el medio ambiente, algo bueno para su familia. This is also a hand soap, este también es un jabón para las manos. Y como les dije, ustedes van a leer todo aquí atrás, tiene todo bien explicado para que eso, they really explain what it is for and what it does contain. Este es limpiador para todo, it's all purpose cleaner. Este usted lo puede limpiar al countertop, puede limpiar piso, puede limpiar baño, puede limpiar de todo. Y como les digo, esto lo pueden dar a los niños para que lo usen y lo echen spray, le ayuden a limpiar, ok? Este es un antibacterial, yo estoy enamorado con todos estos productos, mi gente. I'm in love with all these products, they are so good. This antibacterial cleaner is really, really good, se los recomiendo. Y este otro jabón de lavar, como les mostré ahorita, trae dos, este también es para lavar los platos. This is a dish soap, oh my god, huele un olor que ustedes se van a enamorar de él. Huele como a hierba dulce de esa de hacer té, lemongrass, y como les digo, lo pueden usar. Aquí tengo también la loción para la mano, para que tengan su mano suave después que limpian. Es una, this is the lotion, y este es para la lavadora de platos. Ustedes pueden escoger, si no tienen para lavadora de platos, no tienen que escoger este. Yo escogí este porque yo uso mi lavadora de platos. So you guys don't have to choose this one if you don't have a dishwasher. But I did choose this one and I love it too. Como les digo, también me trajo, miren esto, una servilleta. Estos son de las marcas, no sé si lo han visto ustedes, que lo venden en Target, 7 Heavens. Y miren, estos los dejé para último porque esto es buenísimo. Les voy a mostrar, limpiando algo por acá ahorita. Pero estos son los productos que traje en estas cajitas que me enviaron. Y como les digo, son buenos, buen precio para ustedes. Les voy a dejar, como les dije ahorita, un link para que les den 10 dólares de descuento en su primer orden. Y ustedes no se van a arrepentir de estos productos porque duran muchísimo. Miren cuántos productos y ustedes pueden obtener esto por 20 y algo. Creo que se lo dejaría, bueno, les salía como a 15 dólares todo esto. Nos tienen químicas, los niños los pueden usar también. Ayudarle a ustedes en el shower si tienen animales, si usted sufre de alergias o otras cosas. Esto le va a ayudar, le va a hacer la vida más fácil. Así que espero que les guste este video. Compártanlo con su familia, su amistad. So please share this video with your friends and family. And this will be a great present. If somebody a birthday present. Bueno, si quieren darle un regalo a alguien, esto es un buen regalo. Se lo recomiendo 100%. Muy, muy buenos productos. Así que vamos a ver qué podemos hacer con ellos, ok? Deja limpio y hueleroso y mata toda la bacteria y lo usé con esta esponja. Vamos a limpiar ahora esta olla que aquí cocí unos frijoles y quedó manchada. Voy a usar esto como le expliqué ahorita. Esto sirve para su estufa, para ollas, para bañeras. Es como si fueran las hacks, pero no tiene las químicas que tiene las hacks. Así que miren cómo me queda esto. Esto es todo estén. Y estoy usando el powder cleaner que es como Ajax. Pero no tiene la química que normalmente los otros productos tienen. Y mira cómo es coming along. Es looking muy limpio. Así que recomiendo esto también. Y no lo haré para tus manos. Y puedes usarlo en la paredes, en la paredes, en la paredes, en la paredes, y todo eso. Así que probélo. Y yo lo amo. Y tal vez lo amas también. Pero es todo sobre probar. Ahora voy a usarlo aquí en esta olla. Lo voy a usar ahora aquí en esta olla. Como les digo, todo es tratarlo. Si no les gusta, pues bien. Pero por lo menos, de mi parte, me ha encantado este producto. Deja todo muy bonito, muy limpio y sin química. Que es lo más importante. Dar a sol y un poco. Y hay que limpio de papel de papel de papel. Parece que así tomas. T Simon. Teoros de papel de papel de papel de papel y de papel. Si no me sé. Eso es lo más importante. Y tengo que limpio de papel de papel de papel. No me sé le voy a la ver. No se recorre. Hasta laENNEB. Lo más fácil como증ba. Tu teoros de papel de papel. He le voy a los del listos. ¡Los de papel de papel de papel. ¡Los de papel que oscara. En esta olla. Vamos a más fácilkal a la paredes. Y ahí. De color de papel. Miren como me la dejo limpiecita y sin usar ningún brillo. Y ahora vamos a hacer el piso. Just a little bit so I can show you, you can use the spray. Ahora le voy a poner este spray que es el limpiador para todo o Purpose Cleaner. Y le voy a poner un poquito aquí al piso con mi mapa mojado en agua. Y lo vamos a pasar, desinfecta, limpia si tienen bebé, if you have babies or animals o animalitos que estén en su casa. Esto le va a limpiar muy bien el piso y se le va a ver bien y le va a quedar desinfectado que es lo más importante. So let's keep going and like I say all these products are chemical free. You're not going to have no problem with that. Así que mi gente ya saben, aquí les dejo estos productos y espero que lo traten. Gracias, inmensamente gracias por estar aquí conmigo. Thank you guys. I leave you this product and I hope you try them. They are really good. Thank you so much for being with me. And give this video a thumbs up. And if you're not subscribed to my channel, I ask you that you please do. And don't miss out on other recipes and other stuff that I have for the home. Le pido que si me están suscritos a mi canal, le pido que si les gusta que se suscriban. Y así no se pierden ninguno de mis videos, recetas y más que estaré subiendo próximamente. Gracias, que Dios me lo bendiga y hasta la próxima. Thank you so much for being here. And until next time, bye. Bye. Bye.